En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Juan capítulo 3, versículo del 16 al 18. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Hoy celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. La Trinidad es para nosotros un misterio. Dios es indefinible, impensable, pero es el fundamento de todo lo que existe. A Dios lo vamos conociendo a través del Hijo Jesús. San Juan dice, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Creer en este Dios del amor nos libera de la soledad, al sentirnos amados por el Padre, el Hijo y el Espíritu. Dios es un Padre lleno de amor, respetuoso con la libertad de sus hijos. Dios no es paternalista que nos da todo hecho, siempre dispuesto a perdonar. Pero Dios tomó la iniciativa de rebelarse y de darse a nosotros. Por eso se encarnó en Jesús, ha tomado un rostro humano. Y Jesús nos enseñó que todos somos hijos del Padre. Y por lo tanto entre nosotros somos hermanos. Dios se encuentra también dentro de nosotros. Decía San Agustín, Dios es más íntimo a mí que yo mismo. Dios es una familia, una comunidad de amor. Y ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Nosotros somos imagen de Dios siendo familia, siendo comunidad. Pues Dios es comunión de personas. También la creación entera es reflejo de este Dios amor. Señor, cada uno de nosotros y cada familia, cada comunidad tenemos que ser reflejo de este Dios trino. Nosotros reflejamos al Padre cuando damos vida, cuando vivimos para los otros, cuando colaboramos en la realización personal de los que nos rodean. Muchos papás y mamás limitan su paternidad a traer hijos al mundo, alimentarlos. Llegan a decir que tienen que trabajar duro y es verdad, hay que trabajar, pero se olvidan de su paternidad espiritual. Damos amor cuando damos sin pedir nada a cambio, como hace el Padre, recibiendo a los imponedrabas como hizo Jesús. Por tanto, somos imagen de Dios trino, si creemos y amamos a Dios, si creemos y amamos a los demás. Nadie puede ser imagen del Padre y del Hijo y del Espíritu, si no es dentro de una familia o comunidad. Cuando en un grupo se da amor, hay aceptación, es fruto del Espíritu que está en sus miembros. Ser Padre, ser Hijo y ser Espíritu es el camino del hombre. Y es que es Padre verdadero cuando damos vida, cuando amamos. Lo mismo el Hijo y el Espíritu. Ser Padre, ser Hijo y ser Espíritu es nuestra vocación. Que el Señor los bendiga. En nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.